¿Dónde estás? Si tu corazón es como el mío, dame la mano, querido hermano, dame la mano, querido hermano, dame la mano, querido hermano, dame el Señor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Si tu corazón es como el mío, dame la mano, querida hermano, dame la mano, querida hermano, dame la mano, querido hermano, dame la mano, querido hermano. dame la mano y mi hermano eres ya, de la misma iglesia tú eres, mientras tu caballo te estás, sin tu corazón eres como el mío, dame la mano y mi hermano eres ya, dame la mano querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya, dame la mano querido hermano, dame la mano y mi hermano eres ya.